El estadio olímpico aquí mismo en Río de Janeiro no será en Maracaná porque Maracaná se está guardando para la ceremonia de inauguración. Ahí juega el equipo de Marta, una de las grandes figuras del deporte brasileño que no ha podido darle Cristina a Brasil una medalla de oro en Juegos Olímpicos. Nadie ha hecho más goles que ella en mundiales de fútbol. Ella ganó cinco títulos de la futbolista del año FIFA comenzando en el 2006, pero ya tiene 30 años. Esta es la gran oportunidad de Marta para darle a Brasil y darse a ella misma un regalo que tanto han anhelado. Yo creo que sí, Mau, amigos de la mesa. Marta es ya una deportista consolidada, en plena madurez. Y qué mejor que estar en casa y qué mejor de buscar la medalla de oro donde hay grandes posibilidades. Ya tiene, Mau, como lo decías, 2008, 2012 medalla de plata y por qué no ahora la medalla de oro. Se presume difícil porque se enfrentarán precisamente en su momento con Estados Unidos. Estados Unidos que ha dominado el fútbol desde que inició en Atlanta 96. Será la sexta ocasión que se juegue en los Juegos Olímpicos el sóccer femenil. Y bueno, la gran favorita sin duda es la escuadra de Estados Unidos. Habrá que ver si Brasil tiene con qué pelearle a Estados Unidos. Y es que hablamos mucho de que en el fútbol varonil, Brasil es la medalla que más quiere. Por eso tienen a Neymar y a ellos sí le dedicaron a todo. Pero es que en el fútbol femenil tampoco han conseguido esa medalla de oro. Entonces con Marta justamente es lo que quieren. Y bueno, Estados Unidos estarán felices todos mis compañeros que Alex Morgan estará ahí. Pero bueno, regresamos con ustedes, compañeros.